Según el Sistema Nacional de Información del Agua y Monitoreo de los Principales Presas de México, actualmente la presa de la Soledad en el estado de Guanajuato está llena, así lo marca este sistema. Sin embargo, el día de hoy, lunes 24 de mayo, acudimos al lugar en el cual pudimos observar que la presa está muy por debajo de lo indicado. Los datos de la página no están actualizados en tiempo real, se desconoce hasta el momento por qué las autoridades o los encargados del sistema no están reflejando la realidad en un sistema que se supone es oficial. Sabemos que en la actualidad el estado está pasando por una severa sequía en la cual el ecosistema se está viendo afectado y aunque en las últimas semanas ha comenzado a llover un poco, nos podemos dar cuenta que el agua no es lo suficiente para alcanzar llenar las presas como el sistema lo marca. Aunque la pregunta real es, ¿por qué el sistema no marca la realidad? ¿Acaso no quieren que nos demos cuenta que el agua se está acabando? Sin duda alguna, este tema es bastante espeluznante y de bastante preocupación, pues como todos sabemos, los humanos necesitamos el agua para vivir y aunque no somos los únicos tanto animales y vegetación que nos ayudan a existir se están muriendo por la falta del agua. Y no solo la presa de la soledad está en duda, sino que también la presa de la Purísima, ubicada en Guanajuato Capital, el sistema marca con un 51% de su capacidad y apenas hace unas semanas se podía observar que la presa se encontraba muy por debajo de lo que el monitoreo indicaba. Un escenario muy triste es lo que se ve en lo que eran las presas más bellas del Estado. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zárate.